Su primer y último día de campaña inició poco antes de las 11 de la mañana con un recorrido por el mercado Morelos, fue escuchar a los comerciantes. De ahí tuvo una rueda de prensa en Bola de Agua, un icónico lugar de Celaya. De ahí se trasladó a San Miguel Octopan, donde realizó una caminata. De ahí lo hizo a las 4 de la tarde. Posteriormente a las 5 tuvo un mitin en el jardín principal de esa misma localidad. Minutos después atentaron contra su vida. Gracias por ver el video.